Donde conocimos de la voz del pueblo la excelente gestión del gobernador primitivo cedeño. Es un excelente gobernador, como mucho yo lo he dicho aquí en el barrio, es otro papá para acá para el barrio, es un hijo de Maduro. Es el segundo prácticamente, el legado de Chávez, porque está haciendo lo que dejó el legado de Chávez en todas las comunidades. Él si se mete a patear el barrio, en los barrios. Es el pana de todos nosotros, lo digo yo, América Gline. Es el papa, es la bendición que tenemos acá en el municipio de Guanares, en el estado portuguesa y aquí en el barrio 24 Junio.